Muy buenos días a todos. Bueno, he visto que se ha levantado bastante revuelo con el tema de las declaraciones de Joan Gaspar en el programa de la cadena SER en Cataluña, Kitty Yuges, que es, por cierto, el programa que levanta la liebre del caso Negreira. Son declaraciones que vienen siendo siempre lo mismo, son repetitivas, rebundar otra vez en el mismo tema. Hace cuestión de semana y media una cosa así, hizo algo parecido, un canutazo en la sexta, y aquí repasamos aquellas declaraciones. De verdad es aburrido. Negar el caso Negreira es ridículo. Decir que él no sabía absolutamente nada es ridículo. Ningún presidente de ningún club deja de estar al tanto de algo así. Además es algo que él heredaba y que era muy consciente, porque viene desde la época de Núñez y él era vicepresidente. En fin, y después hay una frase de Gaspar que no voy a reproducir aquí porque me aburre soberanamente. Yo he mentido muchas veces, pero lo he hecho siempre para favorecer al Barça. Por lo tanto, sigues mintiendo. Esto es evidente, es más que evidente. De verdad, el FC Barcelona, a mí o a vosotros, lo que os tiene que interesar ahora mismo es que el juez Aguirre siga su camino, la justicia tiene sus tiempos, consiga cerrar la instrucción y se presente todo ese trabajo, esa documentación y que esto vaya a juicio. Si el FC Barcelona es culpable o no lo es, que lo decida un juzgado y que todos los aficionados al fútbol del mundo puedan verlo. Eso es lo único que nos interesa. Para mí, desde luego, son hechos consumados. El Barça es culpable, sin duda ninguna. Son hechos reconocidos por el propio Enriquez Negreida en la Fiscalía. En fin, está imputado Albert Soler, está imputado todo el mundo porque hay hechos consumados. Reuniones, papeleo, gente que ha escondido cosas, relaciones evidentes y un dinero cobrado que está justificado en facturas y lo más importante, el receptor de ese dinero ha dicho que sí, que cobraba del Barça y encima, ¿para qué? Para lo de la neutralidad. En fin, no me interesa nada de eso. Gaspar es un hombre con... Oye, es un empresario, todo esto, lo que queráis. No se ha hecho reír muchas veces, pero es un hombre enfermo, lo es. Y con el Real Madrid, aparte de ser su enemigo deportivo, ha quedado muy marcado con Florentino desde la época del fichaje de Figo. Eso lo destruyó como un directivo del Barça que su mayor desgracia fue ser presidente, porque los que ya tenemos una edad, recordamos que Gaspar, de vicepresidente con Núñez, estaba muy bien considerado, porque todas las negociaciones las llevaba él. No digo que fuera un mal negociante, al revés. Creo que era bueno. Pero hay gente que es muy buena en ese segundo plano, no expuesto como cabeza del proyecto. Y eso fue lo que le pasó a Gaspar. Si hubiera seguido ahí, hubiera hecho un gran servicio al Barcelona, que lo hizo en su momento. Y sobre todo con estos tejemanejes. Minguella cuenta muchas veces anécdotas de él y al Barça le fue muy bien con este señor, como lo fue después, mientras estuvo en la federación de vicepresidentes. Los árbitros también dependían de él, donde fue capaz de infiltrarse en la UEFA, como también con responsabilidades importantes, esas ligazones con Senes Erzic, el de UNICEF. En fin, Gaspar es un tío muy bueno en la sombra. Y después del fracaso en el Barcelona como presidente, lo de Figo y demás, aún tuvo la capacidad para infiltrarse en la UEFA, para influir, para que Villar siguiese ganando elecciones, para ser vicepresidente de la Liga cuando ya no era directivo del Barça, ¿os dais cuenta? Ese era su... Ahí es donde él rendía. Como presidente fue una auténtica catástrofe. La tiene metida al revés y el hombre se sube por las paredes. Y lo que quiero puntualizar realmente es en el tema de Dio Estefano. Estoy hasta las narices. Esta gente está acostumbrada a mentirle a todo el mundo, a todo el mundo. El relato allí en Cataluña vale para el fútbol, vale para la política, vale para todo. Y entonces, pues oye, engañan a la gente. La gente también es culpable porque no hace por enterarse y dan por bueno toda aquella sarta de mentiras que sueltan por la boca a esta gente que han nacido con un complejo victimista que no se lo dan quitado de encima ni a tiros. Es increíble. Pero en todo, vuelvo a repetir, en todos los ámbitos, en lo social, en lo deportivo, en lo político. Es tremendo esto. Al señor Gaspar, que lo tiene que saber de sobra, por supuesto que sí. Pero sobre todo a los barcelonistas que se tragan esta basura. Y bueno, y también a nosotros los madridistas recordarlo. Os voy a contar la historia como fue. Y con un documento histórico del propio Raimundo Saporta. Que va a, digamos, avalar lo que voy a decir aquí. Voy a ir rápido porque lo he explicado muchas veces. Esta es la única realidad. En realidad, Alfredo Diostéfano pertenecía a River Plate, argentino. Bien. En 1948 hay una huelga en el fútbol argentino. ¿Por qué? Porque los clubes, la diferencia entre lo que ingresaban los clubes y le pagaban a los jugadores era enorme. Entonces los jugadores hacen varios jugadores de huelga y al final se deciden en parar. En parar. Tenían gol más. Bueno, en el 48. La liga colombiana, que era bastante potente, cuando ve que el conflicto no se arregla, ficha a muchos jugadores argentinos para clubes colombianos. Cerca de 50 jugadores. Uno de ellos es Diostéfano, que acaba en Millonarios de Bogotá. ¿De acuerdo? Y en Millonarios le hacen un contrato hasta 1955. La liga argentina protesta. La FIFA entra, castiga a la liga colombiana para no poder jugar partidos amistosos ni ninguna competición internacional. Por haber hecho esto, solo le deja jugar su campeonato doméstico. La liga argentina se devalúa, se monta un revuelo tremendo, pero la liga colombiana sube como la espuma. Año y pico después llega, creo que es, año y pico después llega a un acuerdo, la FIFA, no, dos años después. Llega a un acuerdo la FIFA con, empiezan negociaciones con la liga colombiana, llegando a un acuerdo más adelante, donde bueno, venga, porque claro, los colombianos no querían perder los derechos de los jugadores que habían firmado, por lo menos hasta que finalizaran contrato. La FIFA se lo permite y le dicen, muy bien, pues a partir de ahora os dejamos jugar partidos internacionales, hacer giras y demás, pero cuando los jugadores que habéis fichado de Argentina vayan terminando contrato, tienen que volver a sus clubes de origen. Ok. Estefano tenía contrato hasta el 55, hasta principios del 55, con Millonarios. Entonces, hay una gira, la famosa gira de Millonarios de Bogotá por España, entre ellos, bueno, España y Europa, entre ellos aquel triangular que juega en el Bernabéu, donde bueno, deslumbra su juego, Bernabéu se vuelve loco con él y se fija en ese jugador. Entre tantas, como en esa gira había sido tan hablada y se había expuesto tanto el jugador y demás, en el Barcelona la estrella es Kubala, más joven, bastante más joven que Di Stéfano. Kubala se pone enfermo, tiene un problema pulmonar, problema grave. Después de varios exámenes médicos, no cura, no cura, no daba curado, y se llega a pensar que va a tener que dejar el fútbol, una infección importante. Y entonces el Barcelona decide fichar a Di Stéfano. Dice, nuestra estrella igual no puede volver a jugar, vamos a fichar a Di Stéfano. ¿Qué hacen? Se van a Argentina y busca un acuerdo con River Plate. Lo consigue, consigue ese acuerdo con River Plate, dándole una pasta en el tiempo, cuatro millones de pesetas, si no recuerdo mal. Y poco después, poco después, Di Stéfano aparece por Barcelona. En el momento que Di Stéfano aparece en Barcelona, Millonarios de Bogotá denuncia a la FIFA y dice, oye, que ese jugador es nuestro hasta el 55. El acuerdo que tenemos con la FIFA es que este R55 los jugadores nos pertenecen a nosotros, pues que haga lo que quiera River Plate. En todo esto, Bernabéu manda a Saporta de gira. Llega a Colombia y trata con Millonarios. Le paga la parte del pase a Millonarios, que tiene Millonarios, paga por el jugador, llega a un acuerdo con Millonarios, cosa que el Barcelona no había hecho. Porque el Barcelona, cuando llega al acuerdo con River Plate, sabe perfectamente que Millonarios tiene los derechos de jugada hasta el 55 y es verdad que el presidente Rick Martí pasa por Colombia en una gira y cuando le piden, yo creo que eran 27.000 dólares los colombianos por la parte del pase, dice que no y se pone chulo encima. Y dice que va a dejar al jugador, si hace falta un año y medio en la grada, pero que no le paga un duro a Millonarios. Repito, Saporta va a Bogotá, sí consigue esa parte del pase de Millonarios y viaja a Argentina. Viaja a Argentina y se encuentra que el presidente de River dice yo te lo vendía perfectamente, pero es que el jugador, le hemos vendido los derechos al Barcelona, por cuatro millones de pesetas nos han pagado dos millones. Nos han pagado dos millones. Saporta lo que le dice es que, bueno, que a ver si encuentran un acuerdo con el Barça o de alguna manera y que no hay problema en que ellos le pagarían el total, el montante de toda la operación con River. Se vuelve a Madrid y Bernabéu lo manda a Barcelona a hablar con Di Stéfano. Di Stéfano estaba en Barcelona malviviendo. Canino, Saporta llega, le dice que le interesa al Real Madrid, que van a intentar ponerse de acuerdo y le da dinero. Y ahí le cambia un poco la cara a Di Stéfano. ¿Entendéis lo que os digo? Claro, se monta el conflicto. El Barça, quien inscribir al jugador, no puede, porque los derechos, hasta el 55, que son de los colombianos, los tiene el Madrid. Y el Madrid tampoco puede inscribir al jugador, porque los derechos de River los tiene el Barça. Entonces, entra la FIFA. Un problema tremendo, entra la FIFA y la FIFA intenta negociar y nombra a un negociador que había sido, bueno, en aquel momento era expresidente de la Federación Española de Fútbol, pero en aquel momento vocal, vocal de la FIFA. Se llamaba Muñoz Calero. Muñoz Calero. Y Muñoz Calero intenta llegar a un acuerdo. Nadie se pone de acuerdo, nadie quiere vender los derechos el uno del otro y lo que dice es los cuatro años que quedan, juega la mitad de esta temporada y la que viene en el Madrid, la siguiente en el Barça, la siguiente en el Madrid y la siguiente en el Barça. Y el acuerdo era que el Madrid pagaba la parte del pase que faltaba por pagar del Barça que le faltaba por pagar a River y el Barça le reingresaba la parte proporcional de lo que el Madrid había pagado a millonarios. Ese es el acuerdo. Hasta que llega un momento que es tan nefasta la negociación que el presidente Enrique Martí del Barcelona dimite por aquello todo y poco después el Barça decide que eso tampoco lo cuentan nunca, que eso de que el jugador juega un año en cada lado no le interesa y que quieren vender al jugador. Kubala de repente se había recuperado y aquello que parecía que era irrecuperable empieza a jugar como un tiro porque Kubala era buenísimo. Había problemas en la federación también. En el sentido de que Kubala había llegado a España con los papeles de aquella manera intercedidos por el régimen de Franco que una vez más favorecía al Barcelona con el tema del papeleo. Eso se reproduciría en los años 70 también con otro jugador que jugó con ficha falsa durante dos años en el Barça. Y con todos esos problemas que había el Barça se ve ahogado ha recuperado a su estrella es más joven juega muy bien que Estefano lleva tiempo sin jugar y el Barça cree y bueno, igual acertadamente al principio después de que se equivocaron tenemos a nuestra estrella más joven, se ha recuperado este hombre lleva cerca de un año sin jugar lo mejor es venderlo y recuperar toda la pasta le piden el dinero al Madrid el Madrid paga, le paga y le paga al Barcelona bien y se queda con el jugador y esa es la historia y ahora vamos a escuchar un documento histórico de Raimundo Saporta que lo vivió en primera persona el sonido es un poco tal porque esto tiene muchos años pero aquí está el documento histórico ya veis si os enteráis de una puñetera vez los barcelonistas de lo que pasó de la mala gestión de vuestro club ¿entendido? como siempre en vez de ir de cara siempre con chanchullos porque 60 o 70 años después seguimos con la misma mierda con el caso Negreira ¿ok? pues a agudizar el oído cojones Raimundo Saporta pero Sancho Romero estaba muy ilusionado en este fichaje muy ilusionado y prueba de ello es que me mandó a Argentina y cuando llegamos a River Plate nos dijeron que ya habían estado los señores del Barcelona y tenían una opción hasta tal fecha por 100 mil dólares me acuerdo la cantidad todavía 60 pesos del dólar y que si lo más que podían dar me era una segunda opción en el caso de que el Barcelona no pagara en aquella fecha podría pasar el jugador a favor del Real Madrid en aquel momento me desplazó de Buenos Aires a Bogotá ahí adquirimos en firme la opción de millonarios por 30 mil dólares son 1.860 mil presentes y volvimos a España mientras pasaron los meses y Alfredo y Stefano invitado por el Barcelona se desplazó a la ciudad condal con su mujer y sus dos niñas yo fui a visitarle me acuerdo vivía en Barcelona calle Balmes 260 y una mañana fui a verle y le expliqué le expliqué un poco la situación una anécdota muy divertida porque era temprano por la mañana y me abrió la puerta a su mujer le dije mire soy esa puerta vengo de parte de la madre y decido si te amos por su marido por su por el pichaje y me dijo su mujer ah es usted el hijo del directivo claro yo tenía 25 o 26 años y bueno si soy el directivo ah bueno y en fin y Alfredo explicó la situación y le expliqué la situación una situación complicada porque es indudable que el Barcelona tenía su derecho y era batir los suyos empezó a haber un escándalo casi internacional era incomprensible algunos países preguntaban cómo era posible que un jugador de la clase de Estéfano que hoy había el riesgo de quedarse sin jugar en el caso de que ningún de los dos equipos pudiera ceder en fin presentamos esa documentación de la Federación Española entonces presidía por el Sancho Dávila el Barcelona presentó la suya y hubo me parece en aquel momento una postura muy importante que inclinó un poco el jugador hacia el Real Madrid porque lo mismo que el Barcelona pensaba seriamente en vender sus derechos a Juventus ya que no había forma de llegar a un acuerdo con el Real Madrid Santiago Bravo me dijo dile a Alfredo que aunque sea para pasearse por la Castellana le damos un millón de pesos al año claro a Di Stéfano en aquel momento que veía su futuro complicado su mujer y sus dos hijas lo repito pues le transcribió que yo cuente de que el Madrid está dispuesto y le da hasta el final con tal de quedarse con el jugador bien entonces la Federación Española elevó al delegado nacional de porte en el general Oscar 2 el problema y las autoridades tomaron el acuerdo siguiente Di Stéfano jugaría en España cuatro años que a los años que le quedaba el uno del millonario y tres del Iberflet alternados a mi primer año en Madrid porque el Madrid tenía el poder de Colombia el segundo año en Barcelona que hace año en Madrid con el otro año en Barcelona esta solución no gustó en Barcelona el presidente de Barcelona Enrique Martí dimitió pero nosotros ya lo aceptamos con la condición como es lógico de hacer bolsa común quiere decir que nosotros damos al Barcelona la mitad de sus 100.000 dólares y el Barcelona nos daba la mitad de nuestros 30.000 debutó y repito el presidente de Barcelona dimitió otro presidente nuevo don Agustín Montal padre de Agustín Montal el antecesor de José Luis Núñez nos informó a las pocas semanas que el Barcelona había decidido renunciar a su derecho vender su derecho ya que no podía contar con el primer año Bueno pues ha quedado clarito porque ya lo he explicado varias veces así que cuando os quedáis con esta grabación con este vídeo y cuando os vengan con estas historias se las plantáis así los morros ¡pam! y dicen toma aprende ¿ok? y Estefano fue jugador de Madrid a todos los derechos si el Barcelona fue a por el jugador argentina el Real Madrid fue a por el jugador a Bogotá donde estaba jugando en aquel momento y tenía los derechos en aquel momento y después con deferencia y como Dios manda fue a Argentina a comprar el otro la otra mitad del pase que es lo que hay que hacer no como el Barcelona que fue solo a Argentina y dijo bueno los de Bogotá que les den y cuando fue allí y le pidieron 27.000 dólares que a la vista está que era ridículo para lo que fue y Estefano después se les pusieron chulos y encima aparte decirle que no le iban a pagar le dijeron que el jugador no regresaba a Bogotá y que lo iban a tener un año y medio en la grada así les fue Fútbol Club Barcelona Gaspar al fin y al cabo no es más que un hijo de toda esa gente sigue actuando igual no saben hacerlo de otra manera espero que os haya gustado sobre todo que os haya gustado no me da igual lo que me interesa es que os haya quedado claro y que tengáis la base de lo que yo os he dicho y sobre todo lo que ha refrendado el propio Saporta para que le expliquéis a cualquiera que venga haciendo el zángano ignorante diciendo lo que no sabe le explicáis cómo es el tema a la Madrid y nada más ¡Gracias!